Ya lo que vemos son imágenes de Santiago, vistas desde el Cerro San Cristóbal, porque claro, estamos esperando la lluvia, de qué intensidad será, vendrá con viento, con frío. Hay mucha especulación respecto de este que podría ser el primer evento invernal del año, Connie. Exactamente, está con nosotros para responder a esas preguntas nuestra meteoróloga Michelle Adams. Michelle, ¿cómo estás? Hola Michelle. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Estamos exagerando o va a llegar un sistema frontal efectivamente con vientos, con fuertes ráfagas de viento y con lluvia? Dependiendo del punto de vista donde se mire, dependiendo también de la región donde estemos, dependiendo de la condición meteorológica que más nos afecte, porque ya hemos visto que frente a poca lluvia y algo de viento, por lo menos en la región metropolitana y en el sur, se corta la luz y también a veces se corta el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos en la imagen el sistema frontal que nos va a afectar con precipitaciones de distinta intensidad, desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos y por la cordillera incluso, con nevadas en toda la cordillera de la zona centro y sur y por el norte hasta la cordillera de Atacama. Igual es bien extenso. Sí, clarito. Es muy extenso, está muy bien formado este sistema frontal, pero viene una primera parte y también viene una segunda parte y una tercera para la próxima semana. Vamos a entender, vamos a explicar un poco. Primero el sistema frontal, el que primero tenemos la probabilidad de precipitaciones avanza y afecta a toda la zona central del país, con vientos en costas, vallas y cordilleras, vientos que pueden alcanzar desde los 40 hasta los 60 kilómetros por hora, también con lluvia de distinta intensidad, luego vamos a identificar dónde va a llover más y menos y también con nevadas en la cordillera. Lo bueno es que las nevadas en la cordillera son con un isoterma cero en niveles normales, entonces donde tiene que caer nieve, va a caer nieve y no va a caer lluvia, que es lo principal. Vamos a ver la siguiente gráfica para entender un poco en cuanto a la precipitación. Esta precipitación se va a presentar a partir de esta madrugada, va a comenzar con distinta intensidad, hoy día amaneció con nubosidad parcial, prácticamente despejado, se nubló durante la tarde y ahora está completamente cubierto, asociado al mismo frente. Mañana esperamos las precipitaciones que se van a intensificar, esperamos en horas de la tarde, luego estas precipitaciones terminan el jueves en la zona central y la segunda banda llega el día viernes en la tarde y el fin de semana no llueve, pero en el sur sí llueve. Y es aquí donde les quiero mostrar esta parte que, esto representa el día sábado, esta gráfica, y la parte más amarilla y más roja corresponde a precipitación un poco mayor, que va a ser precisamente en la región del Bío Bío y en la región de Ñuble e incluso hasta la región de los lagos. Vamos con la siguiente gráfica para entender y saber cuánto va a llover por región. Esta es una gráfica que muestra cuánto va a llover. Esto es para los próximos dos días, pero me refiero dos días, entre miércoles y jueves. La región de Coquimbo de 10 a 15 milímetros concentrado más que nada pasado mañana, la precipitación más que mañana, la región de Valparaíso de 10 a 15 al igual que Coquimbo, en la región metropolitana está destacado porque es la región donde caería menos cantidad de agua, de 5 a 10, O'Higgins de 10 a 12, del Maule de 40 a 50, y se destaca por sobre todas la región del Bío Bío con 50 a 60 milímetros de agua. Esto acompañado de vientos con nevadas, entonces la región de Ñuble y la región, nos faltó la región de Ñuble ahí, y la región del Bío Bío con la mayor cantidad de precipitación de agua caída. Ya, pero se supone que no concentrado, así, cortito. No concentrado, pero concentrado más que nada entre el día miércoles y jueves. Pueden haber algunas horas donde sí se va a concentrar la lluvia, y eso es lo que complica más. Ahora, en cuanto a Santiago, ¿cuánto se va a acumular? Yo creo que la mayor concentración va a ser mañana a la tarde, donde esperamos aproximadamente unos 3 a 4 milímetros durante la tarde. Pero no es mucho. No es mucho, lamentablemente necesitamos más agua, pero sí por lo menos la vamos a tener en el sur. Ya, a pensar y a poner el foco entonces en la región del Bío Bío. Y cuidado con el viento. Muchas gracias, Michelle. Buenas noches. Chao, muchas.